Música Jodi Naran, presidente honorario ACCTO, no representante de religión confuciosa naran, y nos agradecemos a GMTV Nacional FM para celebrar el aniversario de la HITU. Nos agradecemos, nos orgulloso desde Timor. Nos agradecemos a GMTV desde Timor. Nos agradecemos a GMTV Nacional para celebrar el aniversario de la HITU. Nos agradecemos a GMTV Nacional FM para celebrar el aniversario de la HITU. Ita Timorua, Empresa Kikwan Sira, después Moris Sira y Rural y Climática, pero no es importante para el futuro. Entonces, gracias a GMTV y Nacional FM. ¡Obrigado! ¡Gracias!